Para los aventureros, para el que se levanta con el sol y los que se acuestan siempre con lluvia. Para el futuro que promete y los deportistas, la dueña de casa, para la que le gusta la moda y los desordenados. Para las que aman los descuentos, ofertas y oportunidades. Para él, para nosotros, descuentos para todos. Ven por el tuyo. En Rotary Crows.